¿Qué vas a tocar? Don Rito Vámonos, rúndale mijo Porque se nos van los danzantes Oye, ¿puro chavito? ¿Puro chavito da? Qué padre, está bien Yo fui a reunir con los chavitos Sí, no, los grandes te agarran unos fregadazos Tócale mijo, vámonos Ándale mijo Señora, apréchale el guaje Vámonos, tócale mijo Vámonos, tócale mijo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.